El segundo parcial estaba estrictamente tomado del práctico. Dije, a ver, voy a hacer la prueba cuánto realmente están trabajando con el práctico. Chicos, los prácticos no se hacen por cumplimiento, cumplo y miento. Tiene que ser para aprender, ¿no? O sea, el práctico es justamente para ir autoevaluándose si puedo o no puedo hacerla. Entonces, ya así como ahora, les voy preguntando si tienen dudas. Entonces, ya vamos limando las dudas, vamos dilucidando las dudas, ¿no? Que tienen para no seguir arrastrando esos vacíos, ¿no? Entonces, para eso justamente son los prácticos. Yo sé que tienen muchas materias. No crean que me he olvidado que cuando uno es estudiante le falta tiempo. Uno quisiera tener más horas en el día. Peor ahora que el día se pasa volando, ¿no? Entonces, sí, les dejé un práctico de derivadas, ¿no? ¿O no les dejé? Seguro que no les dejé. A ver, a ver, voy a revisar. A ver, tengo. Ah, creo que no. Tenían que completar el práctico. Tenían que hacer el examen, ¿no? Eso fue. No les puse todavía de derivadas. Miren, se me pasó. Qué barbaridad. Así es que, este, voy a ponerles hoy día. Así les pongo. Sí o sí. Y voy a cargarle a todos los materiales ya de una vez de derivadas para que puedan ir estudiando con anticipación. Chicos, por favor, estudien bien este tema. Es muy, muy importante. ¿Ya? Bueno, voy a, voy a, este, compartir mi pantalla para que veamos el tema de derivadas que estamos desarrollando, ¿no? Lo más fácil es retirar, chicos. No retiren las materias. Después van a estar 10 años en la universidad. Eso no es bueno. Así que, hay que, hay que perseverar. Una de las cosas que tenemos que hacer es perseverar. Porque si no, no van a aguantar en el trabajo un pequeño, este, traspié y van a estar ahí renunciando y renunciando y renunciando a los trabajos, ¿no? Entonces, eso incluso crea, forja, este, carácter, ¿no? Cuando, cuando estamos como estudiantes y sabemos resistir a eso, o sea, que la resiliencia sea, sea más fuerte que nuestros problemas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a resistir, ¿no? Entonces, sí. Las dudas que tengan, chicos, por favor, no se queden con las dudas. Si hay algo que no están entendiendo o si estoy yendo demasiado rápido, pregunten. Pregunten, pregunten. No me molesta que pregunten. Al contrario. En todas mis materias, cuando veo que un estudiante pregunta, consulta sus dudas, es signo de que está estudiando. Y definitivamente, no porque me pregunte, yo le pongo un 100. O sea, generalmente, los estudiantes que, este, que se llama, van estudiando continuamente, se refleja en sus notas. Definitivamente es así, chicos. Así que, por favor, no dejen de hacer sus tareas. O sea, tampoco es que por hacer la tarea ya están aprobados. O sea, como alguna vez un estudiante, mire, no sé de dónde se carpeó, como ustedes dicen. Copió todos los prácticos y me entregó así el práctico de grueso. Ya está, le presenté todas las tareas y no tengo, no estoy aprobado. O sea, no es el hecho de hacer solo las tareas como sea, sino hacerlas realmente. Ponerle ganas, chicos. Hay que ponerle ganas. Hay que ponerle pasión a lo que uno hace, ¿no? Entonces, por favor, practiquen un poco más. En este tema de derivadas, vamos a hacer un poco más de talleres. Quiero más participación, por favor. ¿Ya? Bien. Voy a compartir con ustedes en pantalla. Vamos a trabajar hoy día con el tema de derivadas. Ya en la clase pasada vimos las definiciones, hemos demostrado las diferentes reglas de derivación. Nos faltaba ver, a ver, vamos a, antes de, antes de ver la regla de la cadena, quería que viéramos este, el tema de, el tema de derivabilidad. Ya, entonces voy a, primero voy a ver aquí la regla de la cadena. Bueno, aquí no tenemos la regla de la cadena. Bueno, aquí está ya, aquí están los ejemplos. Voy a, antes, a enseñarles a generalizar. Cuando hablamos de la regla de la cadena, en realidad estamos hablando de un proceso inverso a la, a la composición de funciones. A la composición de funciones. Entonces, vean, en este caso, por ejemplo, si tenemos una función, una función de esta naturaleza, F, cerito G, cerito H, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta composición de funciones? Significa que dentro de F voy a insertar la función G, y dentro de esa función G voy a insertar la función H. Entonces, significa que mi función principal, en este caso, viene a ser la función F. Y mi función interna sería, o la variable interna sería la variable independiente X, ¿verdad? Entonces, en este caso, en particular, si tenemos una composición de funciones de esta naturaleza, ¿cómo hacemos para derivarla? Entonces, vean, voy a poner esto así. Quiero derivar F respecto, este, vamos a derivar F respecto a X. Entonces, tendríamos en este caso, la derivada de F respecto a X, ¿a qué va a ser igual? En primer lugar, aquí mi función principal, esta, la voy a derivar respecto a G. Entonces, tendríamos la derivada de F respecto a G. Y luego vamos a derivar esta función G respecto a H. Entonces, en este caso, tenemos la derivada de G respecto a H. Y finalmente, derivamos H respecto a X. Entonces, si insertamos H respecto a X, nos quedaría DH respecto a X. Entonces, piense que si nosotros simplificáramos estas derivadas, la derivada de F respecto a G, esta, si la puedo simplificar, me va a quedar esta de H respecto a H, me va a quedar la derivada de F respecto a X, ¿verdad? Sin embargo, lo que estamos haciendo es derivar la función principal respecto a la función secundaria. Es decir, vamos de afuera hacia adentro. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, esta función F la estamos derivando respecto a la función G. Esta función G la estamos derivando respecto a la función H. Y esta función H, finalmente, estamos derivándola respecto a la función X. Es decir, en este caso, entonces, vamos de afuera hacia adentro. Acuérdense que la composición de funciones era al revés. Primero tenía que formar la función H. Esta la insertaba dentro de la función G. Y luego la función G había que insertarla dentro de F. Así es como se lograba la composición de funciones. Ahora en la derivada de las funciones, estamos haciéndolo al revés. Vamos de afuera hacia adentro. Entonces, vean, por ejemplo, en una simple derivada que vimos en la clase pasada, si yo tengo la función, por ejemplo, E elevado a la función... Tengo E elevado... E elevado a la función X menos 3, por ejemplo. En este caso, ¿cuál es mi función principal? Mi función principal es la función exponencial. Y la función secundaria es esta función polinómica. Entonces, F sería la función E a la B. Y la función secundaria sería X menos 3. Esa sería la función G. Entonces, ¿cómo derivo esta función? Primero, tendré que aplicar la regla de derivación de la función exponencial. La derivada de E a la B a que es igual. En esta primera parte, les recomiendo que escriban cuántas veces haga falta las reglas de derivación para que eso se les vaya quedando en el disco duro. No son muchas, por cierto. A veces nos agobiamos porque ¡Ay! Tengo que aprenderme otro conjunto de propiedades, decimos, ¿no? Y nos da pereza. Y le hacemos hacer perezosa a nuestro disco duro. Así es que no hagan eso. O sea, tengan en este caso la... Este... B'. Entonces, fíjense que en este caso primero derivamos la función... Derivamos la función exponencial E a la B y luego derivamos la función secundaria B en ese orden. Entonces, vamos a aplicar esta regla de derivación. Entonces, tendremos esto por B' por si acaso. Entonces, tendríamos... Y' ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual... Y', ¿a qué sería igual? La derivada de E a la B va a ser la misma. Control-C, control-B. Por la derivada del exponente. La derivada del exponente, en este caso, sería por X-3'. Entonces, fíjense que en este caso lo que estoy haciendo básicamente es... Esta es mi función F en función de G. ¿Qué estoy haciendo en esta primera etapa? En este caso lo que estoy haciendo en realidad es derivar F respecto a G. Derivando F respecto a G. Ahora, en la siguiente etapa. Voy a derivar esta función aquí que tengo. Una diferencia de funciones. Entonces, en este caso diré la derivada de U menos B ¿a qué es igual? Esta es igual a U' menos B'. Entonces, en este caso, derivamos esa diferencia de funciones aplicando esa regla. Entonces, en este caso, vamos a derivarla la función. Entonces, aquí fíjense que ya voy a derivar este, voy a derivar G respecto a X, ¿no? O sea, ya respecto a la última variable. Entonces, tendré, en este caso, estoy derivando G respecto a X. Y si uno está... toda esta derivada que estoy haciendo, estoy derivando F respecto a X, ¿no? Entonces, aquí voy a copiar lo mismo. Esta función se mantiene. ¿Y cuál es la derivada de X? La derivada de X respecto a X es igual a 1. La derivada de una constante es igual a 0. Y ahí termina mi derivación. Entonces, fíjense que en este caso lo que quiero decirles, cuidado, en algunos libros les ponen esta derivada así, es igual a B' por E a la B. Esa no es la forma correcta de aplicar la regla de la cadena. De acuerdo a esta definición que acabamos de ver, cuando aplicamos la regla de la cadena, primero se deriva la función principal, después la función secundaria. Entonces, identificamos como función principal E a la B, como función secundaria, la función polinómica X menos 3. Entonces, por eso es que cuando derivo esta función, la derivada de E a la X menos 3 es E a la X menos 3 por la derivada de esta función secundaria. Y para derivar esta función, bueno, tengo aquí una diferencia de funciones, por tanto, puedo derivar cada término. Entonces, me quedará la derivada de X es 1, la derivada de una constante es igual a 0. Acuérdense que la derivada de X respecto a X es igual a 1. Y la derivada de una constante es igual a 0. ¿Cierto? Esas reglas de derivación estamos aplicando. Entonces, ahora, finalmente, nuestra derivada de F respecto a X ¿a qué va a ser igual? Control C Inge, ¿Sí? Este, estoy medio chispadito por la derivada de G sobre la derivada de X. No, es que en esta primera estamos derivando la función principal respecto a la secundaria, por eso es F respecto a G. Y en el siguiente paso, lo que hice fue derivar la función polinómica. O sea, estoy derivando la función secundaria respecto a X. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Y finalmente, ya mi resultado total que vendría a ser la derivada de F respecto a X. Eso es lo que estamos derivando. Y nos queda directamente de ese modo, ¿no? Y' es igual a E a la X. ¿Quedó claro? ¿Está bien? Más o menos, lo entendí. Ya, porque vean, estamos aplicando esto así. Estamos aplicando, esta es la regla de la cadena, ¿no? Entonces, si nosotros derivamos, por ejemplo, aquí quiero derivar la función F respecto a X. ¿Qué hago primero? Primero derivo mi función principal, F, respecto a la función secundaria, respecto a G. Luego derivo la función secundaria respecto a la función terciaria. que respecto a H. Y por último, derivo H respecto a X, ¿no? Si tuviera tres funciones. Y si tengo más de tres funciones, igual, o sea, se sigue ese mismo orden. Entonces, en este caso, si pudiera simplificar, cosa que no se puede, si pudiera simplificar, vean que se va, derivada de G con derivada de G se va, derivada de H con derivada de H se va. ¿Y qué me va a quedar? Derivada de F respecto a X, lo mismo que tengo en este primer miembro. Entonces, en el ejemplo que acabo de ponerles, en este caso, para hallar la función derivada, por cierto, esto voy a seguir poniendo así, hallar la función derivada. Todavía no estamos hallando la derivada, cuidado con esto, la función derivada. Para hallar la función derivada, ¿qué es lo que hago? Reconozco cuál es mi función principal. Mi función principal es la función exponencial, es lo primero que debo derivar, por eso le puse aquí esa regla de derivación. E a la B por B'. Entonces, B para nosotros es esta X menos 3, ¿no? por la derivada de ese exponente. Ahí lo que estoy haciendo es derivar la función principal respecto a la función secundaria, la F respecto a G, ¿no? Ahora, derivo esta función secundaria respecto a X. Entonces, por eso es que aquí le pongo la derivada de G, o sea, de la función secundaria respecto a X. ¿Listo? Entonces, aquí como tengo una diferencia de funciones, aplico esta regla de derivación, además, sé que la derivada de X respecto a X es 1, la derivada de una constante es igual a 0. Y ya termina mi derivación. Entonces, en realidad, la derivada de F respecto a X, que en este caso le llamé Y', va a ser igual a E a la X menos 3 por 1. ¿Verdad? Eso es lo mismo. Esa sería la función derivada. ¿Listo? A ver, vamos a ver con otro ejemplo. Por ejemplo, supónganse que queremos derivar la siguiente función. Y es igual al logaritmo natural de entre corchetes, puedo poner, o al revés, voy a poner la raíz cuadrada raíz cuadrada de la función logarítmica de la función racional X menos 1 sobre X más 2. ¿Sí? Bueno, voy a expresarla esta función así. Entonces, ¿cuál sería mi función F? La función F, la función principal, sería en este caso la raíz cuadrada. La función G va a ser la función logarítmica. Esa es mi función secundaria. Y la función terciaria H va a ser toda esta fracción. Esta es mi función H. Entonces, ¿qué tengo que derivar primero? La función principal respecto a la función secundaria. Luego, derivaré la función secundaria respecto a la terciaria. ¿Está bien? Entonces, pero esta función la voy a reescribir. Esta, por ejemplo, para que pueda aplicar correctamente la regla de derivación, puedo aplicar, este, elevarla esta a la un medio. O sea, por propiedades de logaritmos. Vamos a copiarla mejor. Todo esto. Control C. Aquí tengo que ponerle al exponente. Acertar. Voy a aplicar la regla de raíces, ¿no? Entonces, tengo aquí control B. Elevado todo a la un medio. Todo a la un medio. Cuidado, en este caso, ese un medio está afectando a todo el logaritmo, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es reescribir, aplicando esta regla de derivación. Si tengo la raíz enésima, la raíz enésima de X a la M, o de A a la M, esto aquí es igual. Esto es igual a A elevado a la M sobre N. A elevado a la M sobre N. ¿Sí? Entonces, de ese modo, tenemos en este caso, la esta regla de derivación. Y voy a escribir estas reglas con marcador rojo para diferenciar. Bien, esta regla estoy aplicando para transformarla a esta función. fíjense que todavía no derivé la función. Estoy simplemente transformándola. ¿Para qué? Para que, en este caso, por ejemplo, mi función principal es esta función potencia. Entonces, identifico, en este caso, que debo aplicar esta regla de derivación. La derivada de U, la derivada de U elevado a la N. La derivada de U elevado a la N. ¿A qué es igual? De U elevado a la N es igual a esta es igual a U elevado a la N a N por U elevado a la N menos 1 N menos 1 por la derivada de U prima. U prima. ¿Por qué se invirtió esto? N por U elevado a la N menos 1. Así es la regla de derivación por U prima. ¿Listo? Esta es la regla de derivación principal si ustedes recuerdan. Entonces, en este caso para nosotros U ¿qué viene a ser? U viene a ser toda esta base. Toda esta base, el logaritmo natural de todo esto viene a ser U y el exponente N vendría a ser esta para poder derivarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? En primer lugar vamos a derivar aplicando esta regla de derivación la función principal que habíamos reconocido la raíz ahora expresada como exponente respecto a la segunda función respecto al logaritmo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos entonces aquí la derivada de F F es la función principal. La derivada de F respecto a G aquí es igual esta es igual a Y' Y' esta es igual a ahora en este caso tenemos la derivada de U elevado a la N es igual a un medio bajo el exponente un medio y ahora elevo todo esto voy a ponerlo esto así tengo corchete logaritmo natural de una fracción X menos 1 sobre X más 2 todo esto elevado a cuánto elevado a la un medio menos 1 un medio un medio menos 1 medio menos 1 o sea tenemos que restarle al exponente 1 y 2 y y 2 1 y acepto un medio menos 1 y por la derivada todavía de toda esta base control c control b prima entonces pongo esta y esta prima ya está entonces fíjense que en este caso estoy aplicando esta regla de derivación tengo un medio o sea baja este exponente a multiplicar un medio por la base elevada a la un medio menos 1 por la derivada de la base ¿cuál es la base? o era todo esto logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 2 prima entonces ahora para derivar esta función secundaria recuerdo esta otra regla tengo la derivada respecto a x del logaritmo natural de b del logaritmo natural de b ¿a qué es igual? esta es igual la derivada del logaritmo natural es una fracción 1 sobre b 1 sobre b por b prima cuidado en muchas en muchos libros ustedes van a encontrar igual b prima sobre b eso no está bien en este caso tenemos que derivar primero la derivada del logaritmo natural es 1 sobre b por la derivada de la función secundaria que es b' entonces si ustedes me dirán pero es lo mismo b' sobre b estamos totalmente de acuerdo aquí multiplico numerador por numerador y denominador por denominador pero pero cuando derivo debo respetar ese orden primero derivo la función principal después la función secundaria así en ese orden de acuerdo igual que en la función exponencial que vimos hace un momento entonces ya tengo ahora que derivar esta función logarítmica copio todo lo demás entonces ahora voy a derivar control c control b entonces en este caso ya voy a derivar g respecto a h voy a derivar el logaritmo natural respecto a la función racional entonces en este caso tendré la derivada del logaritmo natural ¿cuál es? bueno aquí ya directamente un medio menos uno me da igual a un medio menos un medio la voy a elevar a menos un medio ya ahora la derivada del logaritmo natural según esta regla es igual a uno sobre b entonces voy a insertar la fracción tengo uno dividido entre b y b es una fracción también en este caso entonces tendré x menos uno sobre x más dos x más dos por la derivada por la derivada de esta fracción entonces tengo aquí x menos uno sobre x más dos y tenemos y tenemos esto primo ¿está bien? entonces de ese modo fíjense que ya tenemos derivada la función vean que vamos haciendo en orden esto lo copio tal cual está y lo que estoy derivando es la función logarítmica el logaritmo natural de b según esta regla ¿a qué es igual a uno sobre b por b' b' es la derivada del cociente entonces ahora digo ¿cómo aplico la regla del cociente? la derivada de en función de x de esta fracción ¿a qué va a ser igual? vamos a derivarla aquí tengo u sobre b u sobre b esta es igual esta es la regla del cociente esta va a ser igual a la derivada del numerador u' u' por el denominador b menos la derivada del denominador por el numerador sobre b al cuadrado b al cuadrado b esta es u' por esa es la regla que estamos aplicando listo entonces fíjense que en la regla del cociente nos dice que se debe derivar el numerador por el denominador menos el denominador b' b' por u b' por u b' que no se quiere pegar ya ahora sí listo entonces tenemos derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado esa regla vamos a aplicar para derivar esta función de aquí ¿sí? entonces todo lo demás vamos a copiar esto lo vamos a copiar hasta ahí control c control b ya entonces aquí estaría derivando h respecto a x por eso ahí estoy aplicando fíjense la regla de la cadena entonces esta la voy a multiplicar por bueno aquí le puedo poner en lugar de este corchete le voy a poner una llave y aquí le voy a poner un corchete porque voy a derivar el cociente de funciones entonces tengo aplicando esta regla de derivación derivo esta función ¿cuál es la derivada? sería x menos 1 prima por x más 2 menos la derivada del denominador x más 2 prima por el numerador que es x menos 1 sobre el denominador al cuadrado el denominador al cuadrado sería x más 2 al cuadrado y listo tenemos entonces cierro este corchete cierro la llave y listo ya tengo derivada la el cociente de funciones ¿listo? hasta ahí fíjense que vamos aplicando correctamente la regla de la cadena primero derive este exponente o sea la raíz respecto al logaritmo luego estoy derivando el logaritmo respecto a la función cociente finalmente estoy derivando la función cociente respecto a x ¿no? entonces por último me quedará la derivada de la función a ver aquí voy a copiarla tal como está control c control b en este caso yo estaría derivando f respecto a x finalmente ¿no? entonces me va a quedar la derivada de x menos 1 que es igual es igual a 1 ¿verdad? la derivada de x más 2 la derivada de x es 1 la derivada de 2 es 0 entonces me va a quedar también solo 1 y me queda así la función y listo ya tengo toda la la derivada resuelta entonces ahora lo único que voy a hacer de aquí para adelante es simplificar simplificamos entonces vean que en este caso lo que quiero es que quede muy claro cómo estamos aplicando esta regla de la cadena ¿sí? eso es muy importante aquí por ejemplo a ver tengo control b aquí por ejemplo puedo simplificar ya esta x menos 2 la puedo simplificar con esta x x más 2 con esta x más 2 aquí simplemente me quedaría x menos 1 x menos 1 y aquí me quedaría x más 2 x más 2 solamente pero ojo con eso simplifique x más 2 entonces debo decir que x más 2 debe ser distinto de 0 no se olviden que es importante restringir siempre siempre que simplifiquen restrinjan para no olvidar que ese valor no debe tomar x cuando se derive la función ¿de acuerdo? entonces ya tenemos la restricción y aquí voy a sumar términos semejantes x menos x se va 2 más 1 me da 3 de todo este numerador me va a quedar solamente 3 aunque vean 1 por x me da x x menos x se va 2 menos 1 por menos 1 me va a dar más 1 2 más 1 me da 3 y listo ya tengo la función escrita de ese modo entonces ahora lo único que tendría que hacer sería reescribirla esta función y de pronto o sea esta por ejemplo lo puedo reescribir de la siguiente manera para hacerla positiva este exponente nada más puedo invertir la fracción entonces aplico esta regla tengo insertar aquí tendría a sobre n a sobre b elevado a la menos n la menos n esto que es igual esto va a ser igual a a sobre b sobre a elevado a la n positivo arriba le pongo b sobre a a la n positivo de acuerdo al invertir la fracción nada más hago que el exponente se haga positivo entonces aplico esta ley en realidad esta es la ley de exponentes positivos negativos entonces esta restricción igual la voy a escribir con rojo listo entonces aplicando esta regla finalmente me va a quedar esto así tengo control c control b este exponente negativo la voy a cambiar entonces en el numerador al numerador le subiré x más 2 y en el denominador me va a quedar x menos 1 pero este exponente ya se va a ser positivo y aquí bueno esto lo puedo reescribir finalmente esto va a ser igual a 3 porque 1 por 3 me da 3 aquí le pondré este factor multiplicado por este factor por x más 2 ya entonces todo esto lo desaparezco ya está así es como quedaría finalmente nuestra función derivada aquí qué más podríamos hacer bueno este logaritmo está elevado a todo a la 1 medio no tengo más con qué simplificar así es que la mantengo como está ¿no? ay perdón 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 esta no puedo hacer por cierto este menos un medio no solo afecta a la a la fracción ¿no? sino afecta al logaritmo entonces esto está totalmente equivocado esto voy a ponerla al denominador control c aquí entonces me quedaría un medio por esta me va a quedar tres medios en el denominador y aquí me quedaría este logaritmo control b es donde voy a tener entonces esta no 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 puedo cambiarla cierto es aquí no puedo cambiarla porque ese un medio no estaba afectando solamente a la fracción ¿no? sino es a todo el logaritmo entonces sí o sí la tengo que llevar al denominador entonces de ese modo es como podemos simplificar nuestra función así es como nos quedaría vean tenemos aquí esta función voy a multiplicar por 2 y ya desaparezco todo esto ahora sí y esta y esta llave también desaparece o sea lo que hice fue lo siguiente vean este exponente negativo como ese logaritmo natural de esta fracción todo elevado a la menos un medio la estoy llevando al denominador con el exponente positivo así tal cual estaba escrito ¿no? y en el denominador me quedaba esta x menos 1 por x más 2 por este 2 que quedaba ahí y en el numerador entonces solo me quedaba 3 entonces esta sería mi función derivada ¿no? entonces si yo quiero por ejemplo encontrar el valor numérico de esta función derivada ¿qué valores no debe tomar x? no debe tomar el valor de 1 no debe tomar el valor de menos 2 y no debe tomar valores mayores o iguales que el logaritmo natural de esta fracción y esta fracción debe ser mayor que 0 y el denominador debe ser distinto de 0 son varias restricciones que tenemos a la vez aquí ¿no? entonces todo eso se intersecta y así se halla la derivabilidad ahorita no los voy a complicar con eso es una función que tiene muchas restricciones pero es así como tendríamos que hacerlo ¿de acuerdo? entonces lo que quiero es que nos centremos aquí ¿cómo aplicamos la regla de la cadena? quiero que recuerden esto primero estamos derivando la función principal que sería esta esta función potencia respecto a la función logarítmica por la derivada de la función logarítmica respecto respecto a la función racional por la derivada de la función racional respecto a x ¿está bien? entonces aquí en este primer paso solo derive esta función potencia respecto al logaritmo por eso esto lo pongo todavía como logaritmo natural de de esta función ¿no? por ahora derivo esta función logarítmica que sería la función secundaria respecto a la terciaria pues va a ser de g respecto a h entonces ¿cómo hago la derivada? la derivada del logaritmo natural es 1 sobre b b para nosotros es todo esto 1 dividido entre b por b' entonces aquí fíjense que tenemos la derivada de esta fracción entonces ahora derivo a este esta función h respecto a x por eso le pongo aquí h respecto a x paso por paso vamos viendo ¿no? entonces h para nosotros es la función racional para derivar una función racional aplicamos esta regla es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado entonces prácticamente en ese punto habrá concluido nuestra derivada sin embargo ya para formalizar mejor como aquí derive f respecto a g luego g respecto a h luego h respecto a x ¿cuál es mi resultado final? es la derivada de f respecto a x entonces tengo esta función lo que hice fue todavía mantenerla y derivo en este caso la derivada de x menos 1 es igual a 1 por x más 2 menos la derivada del denominador por x menos 1 sobre el denominador al cuadrado entonces en este caso hacemos ya la simplificación y nos queda una función como esta hola que pasó ya bien entonces de aquí para adelante ya lo único que hicimos fue simplificar por cierto esta regla no la apliqué así que no solamente estaría lo que hemos aplicado aquí es la ley del exponente negativo a elevado a la menos n a que es igual a 1 sobre a la n 1 sobre a a la n a elevado a la n ya listo entonces en este caso esta es la propiedad que hemos aplicado esta como todo el logaritmo estaba elevado a la menos un medio la llevé al denominador con el exponente positivo multipliqué todos los denominadores multipliqué los numeradores y finalmente nos queda esa función computadora entonces lo que quiero básicamente que ustedes se organizen bien identifiquen primero cuál es su función principal cuál es la función secundaria para derivar la función no lo hagan como le decía es un error frecuente que cometen incluso en algunos libros ustedes van a encontrar la derivada sino b' por e a la b o la de logaritmo b' sobre b o la de la función seno b' por coseno de b por así decir entonces está mal escrito eso no están aplicando correctamente la regla de la cadena entonces yo siempre les digo esta derivada es como o sea la composición es como cuando nos vestimos ¿no? entonces primero que se yo nos ponemos la ropa interior después nos ponemos el pantalón nos ponemos la camisa después ya nos ponemos la chaqueta no hacemos al revés no nos ponemos primero la chaqueta y encima la camisa ¿verdad? entonces vamos en orden entonces cuando nos desvestimos hacemos lo mismo primero nos quitamos lo que está afuera o sea la chaqueta después la camisa ¿no? en ese orden entonces eso mismo por eso les decía que la que la regla de la cadena es la operación contraria podemos decir así a la composición de funciones una composición de funciones nosotros armamos la función armamos el regalo en cambio cuando ya llega el regalo a quien corresponde ¿qué hace el regalo? primero abre la envoltura abre la cajita y de pronto se hay otra cajita adentro y recién está el regalo eso mismo pasa con la regla de la cadena ¿está bien? entonces por favor tomen en cuenta ese orden es muy muy importante ¿ya? ¿quedó claro lo de la regla de la cadena chicos? ¿está claro o no está claro? a ver vamos a ver un ejemplo más voy a ponerle la de la función seno si y es igual a seno es igual a seno de x cuadrado de x al cuadrado menos 4 por ejemplo menos 4 entonces ¿cuál es nuestra función principal en este caso? seno función seno y la función secundaria sería x cuadrado menos 4 y si además a esta le pongo el logaritmo ¿cuál es nuestra función principal? logaritmo logaritmo la función secundaria es seno y la función terciaria esta función entonces vean vamos a derivarla esta función aplicando la regla de la cadena entonces acabamos de identificar que nuestra función principal es este esta función logarítmica esta es nuestra función f la función g sería la función seno la función seno y la función terciaria h sería x cuadrado menos 4 ¿está bien? entonces vamos a derivar primero respecto la derivada del logaritmo natural entonces ¿cómo se deriva el logaritmo natural? aquí tenemos esa regla la voy a copiar de una vez la derivada aplicamos entonces derivada de f respecto a a g la derivada de f con esto no se compliquen ya solamente lo que estoy haciendo es formalizar pueden ustedes directamente proceder a derivar pero quiero que esté claro el concepto de la regla de la cadena entonces aquí ¿qué derivo primero? voy a derivar este el logaritmo entonces la derivada del logaritmo ¿a qué es igual? la derivada del logaritmo es 1 sobre b por b prima entonces aplicando esta regla tendré en este caso lo siguiente insertar una fracción entonces me queda 1 dividido entre seno de x cuadrado menos 4 menos 4 por la derivada de seno voy a ponerle así el seno de x cuadrado menos 4 x cuadrado menos 4 ya entonces esa es la la primera derivación que estamos haciendo ¿sí? entonces ahora vamos a aplicar la regla de la función seno la derivada respecto a x de la función seno es de seno de b seno de b es igual al coseno de b por b prima ese es el orden entonces fíjense primero derivo la función seno su derivada es el coseno y finalmente derivo la función secundaria entonces aplicamos esta regla eso es lo que les decía en muchos libros esta les pone la derivada de seno de b es b prima por coseno de b si hacen eso no están aplicando correctamente la regla de la cadena ¿no? entonces ahora vamos a derivar g respecto a control c control b entonces ahora vamos a derivar la función g respecto a h respecto a la función terciaria entonces nos quedaría esto ya queda como está copiado ahora derivamos la función seno la derivada de seno es coseno de b coseno de b por b prima entonces en este caso vamos a este derivada aquí mismo por la derivada de x cuadrado menos 4 entre paréntesis voy a poner x al cuadrado x cuadrado menos 4 complicado no es simplemente es a ordenar a ordenar nada más nuestro a ordenar la derivada ¿no? pues fíjense que esto lo copio como está ¿cuál es la derivada de seno? es coseno de b por b prima o sea me falta todavía derivar esta función x y listo ahora lo que vamos a hacer es derivar h respecto a x entonces voy a copiar todo esto control c control d la derivada de h respecto a x entonces en este caso copio esta primera parte esta también ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? 2 x la derivada de 4 es 0 y ya ya tenemos la derivada de toda la función y vean que de ese modo ya concluyó nuestra derivada entonces ahora lo único que vamos a hacer es ordenarla un poco entonces voy a finalmente escribir control c la derivada de f respecto a x la derivada de la función principal respecto a x a que va a ser igual en el numerador me va a quedar esta esta 2x voy a ordenarla un poco en lugar de este 1 me va a quedar 2x multiplicada por el coseno de x cuadrado menos 4 control c ya esto organizándola un poco todo esto lo voy a borrar pues fíjense lo que hice nada más es esto organizándola mejor esta 2x la puse delante de la función coseno por el coseno de x cuadrado menos 4 sobre seno de x cuadrado menos 4 entonces aquí ya simplificando si quiero puedo ponerle por identidades trigonométricas a que es igual el coseno sobre seno a que es igual a la cotangente entonces coseno coseno de b coseno de b sobre seno de b es igual a la cotangente eso por identidades trigonométricas entonces fíjense que esta la podemos expresar también de ese modo entonces ya tenemos finalmente tenemos esta función derivada de f control b control b esta derivada de f respecto a x esta es mi y' ¿no? esa es mi y' entonces ¿a qué va a ser igual? a 2x cotangente a 2x cotangente de x cuadrado menos 4 de x cuadrado menos 4 el ángulo se mantiene y listo ya la tenemos entonces resuelta de ese modo nuestra función derivada ¿listo? ahora quedó más claro lo de la regla de la cadena chicos ¿sí? espero que sí ¿no? cuidado cuidado con derivar las funciones en forma desordenada porque eso es lo que les hace perderse al final si ustedes aplican adecuadamente la regla de la cadena o sea aquí lo estoy haciendo paso paso por paso pero ya una vez que ustedes dominen bien las reglas de derivación pueden derivar en un solo paso siguiendo esta misma regla primero derivo la función principal luego derivo la función secundaria después derivo la función terciaria cuaternaria y así sucesivamente hasta que llegue a la variable x ahí termina mi derivado luego ya lo que hago es simplificar de acuerdo entonces aquí lo hice paso por paso para que puedan ustedes irse dando cuenta que derivamos función principal respecto a la secundaria función secundaria respecto a la terciaria función terciaria respecto a x entonces eso es lo que hemos hecho en este caso ¿listo? muy bien entonces ahora vamos a antes de seguir vamos a hacer un taller de derivadas con las reglas de derivación quiero antes que analicemos la derivabilidad ¿no? entonces la derivabilidad de funciones voy a poner aquí derivabilidad de funciones esto se las voy a poner en la plataforma con ese nombre regla de la cadena y derivabilidad de funciones ¿cuándo se dice que una función es derivable? por cierto tenemos un teorema que nos dice lo siguiente una función continua una función continua no siempre es derivable pero una función derivable siempre es continua pero una función derivable siempre es continua ahora vamos a ver por qué aseveramos esto entonces vean tenemos por ejemplo una función una función continua tal como ya lo hemos planteado anteriormente se dice que es una función continua cuando trazo una curva sin interrupción alguna entonces en ese caso estoy frente a una función continua en todo su recorrido ¿no? entonces vamos a ver por ejemplo aquí si tengo una función como esta aquí voy a trazar por ejemplo podría trazar una función exponencial entonces en este caso vean que no hay interrupción alguna cuando trazo esa función esta es una función continua en todo su recorrido no tengo restricción alguna para esta función en particular ¿no? entonces una función continua es derivable en todo su recorrido puedo trazar rectas tangentes en todo su recorrido ¿sí? pero hay funciones continuas que no son derivables que podría ser por ejemplo esta función vamos a analizar una función como esta por ejemplo puede ser que tengamos una función valor absoluto una función valor absoluto puede ser abierta hacia abajo o abierta hacia arriba como prefieran y esta función la voy a llevar hacia arriba por ejemplo esta esta es una función valor absoluto ¿no? entonces fíjense que esta función no tiene restricción alguna a ver ¿quién me dice cómo sería esta función? a ver ¿quién me da el modelo de esta función? y es igual a qué al valor absoluto de x ¿qué traslación hice aquí? de una unidad a la derecha y y x menos y dos unidades hacia abajo entonces sería menos 2 ya entonces esta sería nuestra función valor absoluto esta es una línea es el valor absoluto ¿está bien? entonces ahí tenemos la función valor absoluto x menos 1 esta es una función exponencial entonces en este caso igual tengo una función exponencial e elevado a la x pero aquí aquí recorrí aquí tendría que haber pasado e a la x e a la 0 es 1 pero tengo 1 2 3 unidades hacia arriba entonces tendré e a la x más 3 o sea simplemente por los desplazamientos ustedes pueden identificar de qué función se trata ¿verdad? eso tienen que ser capaces de realizar bien esta es por ejemplo una función continua fíjense que aquí no hubo interrupción alguna sin embargo la función no es derivable en este punto ¿por qué no es derivable en este punto? no es derivable en x igual a 1 porque a la izquierda de 1 la pendiente es negativa a la derecha de 1 la pendiente es positiva entonces siendo que las derivadas tienen signos contrarios a la izquierda y a la derecha de este punto entonces no es derivable en x igual a 1 ¿sí? entonces a esta le voy a llamar la función g esta es la función g para que la escribamos abajo y saquemos nuestra conclusión y a esta le voy a llamar la función f ya entonces ahora vamos a ver otra función si es discontinua entonces en este caso tenemos por ejemplo una función discontinua voy a trazar supónganse que hay discontinuidad en x igual a 2 y tengo una asíntota horizontal en y igual a 1 esta función puede venir así y puede venir así y bueno entonces aquí por ejemplo si este es mi punto a bueno en realidad es menos 1 entonces ¿cuál vendría a ser a ver ¿cuál sería la función en este caso cuál sería nuestro modelo qué función es esta una función racional ¿verdad? entonces ¿cómo sería la ecuación de esta función restricción ¿qué restricción tengo aquí? x más 2 ajá entonces en el denominador voy a tener x más 2 y como ya me está diciendo que hay una asíntota horizontal en y igual a 1 entonces eso se supone que voy a tener una función de igual grado en el numerador esa función del numerador ¿cuál sería? fíjense que la función básica 1 sobre x tenía que haber trazado estas asíntotas sobre los ejes coordenados pero ¿qué fue lo que hicimos? recorrimos una dos unidades a la izquierda y una unidad hacia arriba entonces en este caso esta quedaría esta función más 1 ¿no? más 1 y listo de ese modo entonces ya tendríamos a ver sumando la ingeniero ¿no sería x menos 1? no no esta está mal ¿perdó? ¿no sería x menos 1 arriba? x menos 1 arriba sí porque si no ya tendríamos una asíntota en otro valor aquí sería x menos 1 eso es bien entonces ya tenemos esta función h le vamos a llamar a esta entonces fíjense que aquí estoy mencionando una función continua una función continua pero no derivable en x igual a a aquí tengo una función discontinua y tampoco derivable en x igual a a entonces de ese modo podemos nosotros analizar cada una de ellas voy a poner aquí voy a recortarla primero esta función esta es una función continua y derivable en todo su recorrido control b esta entonces esta es fíjense si encuentro el dominio de esta función ¿cuál vendría a ser? todos los reales y la este que se llama y bueno cumple las tres condiciones de continuidad f de a existe o sea el valor de a puedo darle cualquier en cualquier punto en cualquier punto de su dominio entonces por ejemplo puedo considerar que a esté ubicada aquí o cualquier punto de su dominio entonces en este caso piense que a va a tener un correspondiente en y f de a existe los límites laterales existen por lo tanto f es continua en cualquier punto de su recorrido en x igual a a ¿verdad? no hay restricción alguna ¿y es derivable en todo su dominio? si es derivable en todo su dominio en todo su dominio si el dominio de la función intersectada con el dominio de la función derivada va a ser igual a c este va a ser igual a todos los reales también el dominio de la función intersectada con el dominio de la función derivada esto es igual a todos los reales ya que la derivada de la función ¿cuál es la función derivada de esta? y' que es igual y' que es igual a e a la x ¿no? la derivada de e a la x es e a la x entonces tenemos ponerle de una vez y la derivada de 3 es 0 entonces ¿cuál es el dominio de la función derivada? el dominio de la función derivada son todos los reales no tengo restricción alguna por lo tanto los reales con los reales son los reales entonces ahí tengo en una función continua no hay restricción alguna entonces una función continua va a ser derivable pero hay funciones como esta la segunda condición se da en esta situación función continua y no derivable no derivable en x igual a este es el ejemplo que hemos puesto para una función continua y no derivable esta era la función continua y no derivable vean en este caso por ejemplo si nosotros analizamos esta función valor absoluto de x menos 1 de x menos 1 menos 2 no si analizamos el dominio de esta función a que a que conclusión llegamos que son todos los reales sin embargo cuando derivamos esta función bueno si analizáramos la continuidad también vamos a decir que es continua f es continua en todo su recorrido es continua en todo su dominio ¿por qué? porque en este caso vean f de a a existe f de 1 simplemente tendría que reemplazar 1 menos 1 me da 0 0 menos 2 es igual a menos 2 f de a existe y los límites laterales existen sí a la izquierda de a el límite a la izquierda es ligeramente superior a menos 2 a la derecha de a es ligeramente superior a menos 2 también entonces cumple la segunda condición y la tercera también la cumple es igual entonces es continua en todo su recorrido porque aquí voy a poner f de 1 existe f de 1 existe o sea es para fundamentar bien son tres condiciones que tiene que cumplir f de 1 existe y esta es más es igual a menos 2 y los límites laterales aquí voy a poner así para recordar la continuidad lo hemos analizado de esta forma la primera condición es esa la segunda condición es que el límite cuando x tiende a el límite cuando x tiende a 1 cuando x tiende a 1 es aquí que estamos analizando de la función valor absoluto de la función valor absoluto de x menos 1 menos 2 x menos 1 menos 2 esta también existe porque sus límites laterales aquí es igual a menos 2 vean que en este caso calculo los límites laterales por la izquierda y por la derecha control c control c control b control b entonces por la izquierda de 1 me va a dar un valor ligeramente superior a menos 2 por la derecha de 1 el límite me va a dar ligeramente superior también a menos 2 entonces en este caso voy a tener ligeramente superior esta va como exponente está igual o sea quiere decir que el límite es ligeramente superior a menos 2 de donde sale eso porque vean que en la gráfica si calculamos los límites a la izquierda y derecha de menos 1 es ligeramente está más arribita de menos 2 este está más arribita de menos 2 también ambas están ligeramente superior a menos 2 por eso decimos que el límite de la función existe y son iguales ¿no? entonces la tercera condición si se cumple f de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 entonces de esa forma como cumple las tres condiciones concluyo de que la función es continua entonces f es continua por tanto f es continua para recordar estas condiciones de continuidad ¿no? la condición se cumple entonces en este caso pero ¿es derivable la función? nos preguntamos ¿es derivable la función? dijimos que no vamos a ver por qué en este caso para ver la derivabilidad necesitamos calcular las derivadas a la izquierda y derecha de 1 entonces ¿cómo calculo las derivadas a la izquierda y derecha de 1? en este caso ustedes recordarán por definición voy a poner así por definición de valor absoluto ¿no? ¿qué ocurre? en este caso por definición de valor absoluto tendré lo siguiente voy a insertar el valor absoluto de x esta es igual a con las llaves ya va a ser igual a menos x si x es menor que 0 luego será igual a más x si x es mayor o igual que 0 mayor o igual a 0 entonces esta es la definición del valor absoluto que debemos recordar en base a esta definición entonces hacemos lo siguiente vean que nuestra función era esta el valor absoluto de x menos 2 entonces voy a poner control c control b entonces diré en este caso el valor absoluto a la izquierda de 1 en este caso tendría y va a ser igual a menos por x menos 1 menos 2 si x si x es menor que 1 porque cuando es que se hace 0 este factor cuando x es igual a 1 1 menos 1 y en este otro caso cuál sería su derivada entonces su derivada y' 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 a que va a ser igual y' va a ser igual la derivada de aquí tendría todavía antes de hallar y' y' por la izquierda así le voy a poner a que va a ser igual a menos x menos por menos nos da más 1 más 1 menos 2 nos da menos 1 entonces por la por la izquierda y' ahora ya le puedo derivar y' por la izquierda a que va a ser igual y' por la izquierda me va a dar cuál es la derivada de menos x me va a dar menos 1 ¿no? eso me va a dar entonces en este caso voy a hacer lo mismo tendría por la derecha prácticamente esta sería una función definida por secciones ¿no? pude haber resuelto esto voy a resolverla de esta misma manera control c control b entonces aquí ¿qué estoy haciendo? tengo mi valor absoluto x menos 1 entonces esta va a ser igual a x menos 1 menos 1 más menos 2 cuando x es menor que 1 si x es menor que 1 ahora aquí sería más x menos 1 menos 2 cuando x es mayor que 1 ¿y de dónde sale este 1? este 1 sale de de esta restricción si esto lo igualara a 0 me va a dar 1 menos 1 0 entonces x toma el valor de 1 ese va a ser mi valor frontera entonces tomando en cuenta esta definición entonces ¿cuál sería la derivada de esta función? entonces aquí voy a derivarla por separado tengo tengo por un lado por la izquierda a la izquierda de menos 1 o sea cuando x es menor que 1 si x es menor que 1 entonces tengo esta derivada esta es mi función y su derivada va a ser menos 1 ahora si x es mayor o igual que 1 mayor o igual que 1 bueno en este caso tendría que ser estrictamente mayor que ¿no? cuando tenemos la derivada es estrictamente mayor que si x es mayor que 1 entonces tengo y por la derecha va a ser igual a la derivada a la derecha de 1 ¿cuánto sería? 1 positivo ¿no? perdón aquí me quedaría x menos 3 entonces ¿cuál va a ser mi función? la derivada de esta función me quedaría menos no sería sería 1 positivo ¿no? porque la derivada de x es 1 la derivada de menos 3 es 0 esto sería por la derecha entonces fíjense que en este caso no nos da las derivadas iguales ¿por qué razón? porque a la izquierda de 1 fíjense que la inclinación tiene una pendiente negativa en cambio en la derecha su pendiente es positiva ¿dónde estamos analizando? alrededor de este 1 entonces esa es la razón por la que la función no es derivable en ese punto entonces decimos aquí por tanto f no es derivable en x igual a 1 por ser un punto anguloso aquí puedo poner todavía porque sus derivadas laterales son diferentes son diferentes coma es un punto anguloso a eso se le llama también así son puntos angulos entonces esa es la razón por la cual no existe la derivada de esta función ¿está bien? entonces tomen en cuenta esas definiciones para que o sea no digan simplemente ah no es derivable pero ¿por qué no es derivable? aquí estamos fundamentando estamos justificando por qué no es derivable esa es una función continua lo hemos analizado es continua pero no es derivable aplicando esta definición del valor absoluto fíjense que sus derivadas nos dan valores diferentes por lo tanto la función no es derivable entonces en consecuencia en consecuencia una función una función una función con puntos angulosos son continuas pero no derivables pero no derivables ¿listo? esa sería entonces la fundamentación para esta segunda para este segundo caso ¿de acuerdo? ahora vamos a ver otro otro caso cuando la función es discontinua y no derivable entonces ahí voy a poner función voy a ponerle con un inciso C para que este inciso B esta era una función continua y derivable ¿no? aquí por ejemplo hemos coincidido que bueno calculando sus dominios directamente se dice que es derivable en ese intervalo para cualquier función para saber si es o no derivable en un punto determinado se hace esta operación se intersectan el dominio de la función con el dominio de la función derivada el dominio de la función derivada va a tener las mismas restricciones que tenemos para cualquier función ¿no? o sea esas cuatro restricciones básicas que conocemos para calcular el dominio de una función eso mismo se aplica para el dominio de la función derivada también tenemos restricción de denominador de logaritmo todo eso se aplica lo mismo ¿ya? entonces ahí tenemos ese segundo caso ahora veamos el tercer caso una función discontinua y no derivable función discontinua no derivable entonces en este caso discontinua vamos a analizarla entonces esta función discontinua y no derivable esta sería el tercer caso que aquí hemos graficado vamos a control c control b ya entonces vean que en este caso por ejemplo ¿por qué decimos que esta es una función discontinua? entonces en este caso por ejemplo si nosotros analizamos ¿cuál es el dominio de esta función? ¿qué dominio tiene? todos los reales menos menos 2 menos 2 ¿eso eh? x más 2 debe ser distinto de 0 por lo tanto como x más 2 es distinto de 0 de ahí resulta que el dominio de la función son todos los reales menos el 2 ¿no? entonces en este caso ahora analizamos la continuidad entonces decimos para analizar la continuidad igual partimos de las tres condiciones no se olviden partimos de las tres condiciones ¿cuáles son esas tres condiciones en x igual a menos 2 en x igual a menos 2 ¿cuáles son esas tres condiciones? la primera aquí lo hemos visto esta de aquí esto es lo que se analiza ahí control c y lo voy a copiar esto las tres condiciones primero que f de menos 2 exista entonces f de menos 2 en este caso tengo que reemplazarla en la función este voy a escribirla la función y es igual a x menos 1 sobre x más 2 x menos 1 sobre x más 2 ¿sí? entonces fíjense que aquí la restricción es que x más 2 sea distinto de 0 bueno esto lo voy a volcar en este caso voy a ponerla como tengo restricción de denominador entonces mi dominio son todos los reales menos el menos 2 en ese punto hacemos el análisis de continuidad entonces donde tengo que reemplazar este valor en la función originalmente en la función originalmente dada voy a reemplazarla con menos 2 en x menos 2 entonces diré que la función no existe aquí mi función no existe ¿no? porque es un número dividido entre 0 entonces lo mismo tengo que calcular aquí los límites el límite de la función racional el límite de la función racional voy a sustituirla aquí tengo esta función aún no sé a qué valor es equivalente entonces voy a mantenerla eso todavía entonces aquí vamos a ya entonces en este caso tendremos el límite a la izquierda de aquí vamos a poner la función a la izquierda de menos 2 por la izquierda calculamos y nos queda a la izquierda de menos 2 nos va a dar menos infinito ¿no? tenemos a ver menos 2 por la izquierda sería menos 2.1 menos 2.1 menos 1 me va a dar menos infinito en el numerador me queda un signo negativo en el denominador tengo menos 2.1 más 2 me va a dar un valor negativo también entonces menos entre menos me va a dar igual a más infinito fíjense ahorita vamos a analizar que esto tiene que ver con la gráfica ahora a la derecha de menos 2 hacemos lo propio aquí voy a reemplazarla por la función voy a reemplazarla aquí ya no tengo valor absoluto sino tengo una función razonada control b ya igual en este caso a la derecha de menos 2 tendría menos 1,9 menos 1,9 menos 1 me va a dar un valor negativo en el numerador en el denominador menos 1,9 más 2 me va a dar un valor positivo entonces en este caso tendré un valor menos entre más me da menos menos infinito y listo entonces fíjense que en este caso tengo un valor menos infinito y más infinito ¿qué podré concluir? ¿existe o no existe el límite de la función? ¿existe o no? no existe ¿verdad? no existe el límite de esa función por tanto f de menos 2 es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de la función f de x en este caso no son iguales esos valores entonces es de segunda especie entonces es de segunda especie es una discontinuidad no evitable de segunda especie el límite de la función f de x el límite cuando x tiende a 2 a menos 2 de la función f de x este entonces no es igual son valores no existentes no hay nada que comparar entonces es una discontinuidad no evitable de segunda especie tal como dijo su compañero por tanto es discontinua no evitable de segunda especie porque los límites laterales son infinitos entonces esa es la justificación ¿de acuerdo? ¿quién fue el que me dictó la conclusión? ¿quién me dictó? miren que mi lista del grupo de cálculo está muy pobre no tengo participaciones ¿quién me dictó? yo le dicté de la segunda especie ¿su apellido cuál es? cruz cruz flores ya bien entonces fíjense que en este caso este hemos llegado a la conclusión de que esta es una función discontinua ¿no? es discontinua no evitable y este y será derivable ¿cómo sabemos que es derivable o no? entonces analizamos luego analizamos la derivabilidad derivabilidad este es con v ya entonces para analizar la derivabilidad vamos a derivarla la función tenemos en este caso una función racional control c control b entonces vamos a aplicar la regla de la derivación del cociente por aquí teníamos la regla del cociente esta control c recuerden que para derivar un cociente de funciones simplemente aplicamos esta regla de derivación derivamos el numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador entonces en este caso tenemos y' va a ser igual a entonces voy a derivarla la función a ver me ayudan con esa derivada ¿cuál sería la derivada del numerador x menos 1 prima por el denominador x más 2 menos la derivada del denominador x más 2 prima por x menos 1 por x menos 1 sobre el denominador al cuadrado x menos 2 o x más 2 al cuadrado ¿está bien? fíjense que estamos aplicando esta regla de derivación u es el numerador y b el denominador entonces ¿qué me dice? que debo derivar el numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado entonces en este caso ya simplificando la función o bueno todavía derivamos ¿no? y' ¿a qué va a ser igual? tenemos la derivada del numerador control c control b ¿cuál es la derivada de x? es 1 la derivada de 1 es 0 entonces de todo esto nos va a quedar simplemente 1 ¿no? 1 nada más ahora la derivada de x es 1 la derivada de 2 es 0 entonces también nos quedará simplemente 1 la derivada de x es 1 la derivada de 1 es 0 que me queda 1 menos 0 1 por x más 2 menos la derivada de x es 1 la derivada de 2 es 0 entonces tengo aquí solamente 1 por x menos 1 ¿listo? entonces ahora mi función derivada se transforma en lo siguiente tengo esta función x menos x se va 2 menos menos 1 me da 1 positivo 2 más 1 me da 3 entonces en el numerador voy a quedarme solo con 3 3 sobre x más 2 al cuadrado ¿está bien? x menos x se va menos 1 por menos 1 es 1 positivo más 2 es 3 ¿listo? esa sería mi función derivada entonces ahora analizo cuál es el dominio de la función derivada para hallar el dominio de la función derivada el dominio de la función derivada ¿a qué va a ser igual? ¿qué restricción tengo? tengo la misma restricción que la que la función original entonces diré x x más 2 es diferente de 0 x más 2 es diferente de 0 entonces en este caso diré que son todos los reales menos el menos 2 ¿no? entonces como verán en este caso como el dominio de la función que lo hemos visto más arriba dijimos que eran todos los reales menos 2 y el dominio de la función derivada también son todos los reales menos 2 y pongo como el dominio de la función son todos los reales y insertar y el dominio de la función derivada también son todos los reales menos 2 entonces al intersectar estos dos conjuntos como son ambos iguales fíjense aquí tendría que poner esto control c control b intersectado intersectado este control c control b como es el mismo conjunto entonces en este caso tenemos la función la función por tanto por tanto la función es derivable es derivable en todos los reales menos el menos 2 esa es la conclusión a la que llegamos entonces fíjense que en este caso esta es una función discontinua entonces aquí pongo esta en consecuencia esta es una función una función discontinua en todos los reales menos menos 2 menos menos 2 y no derivable no derivable en x igual a menos 2 y listo porque es la única restricción que tenemos es discontinua en x igual a menos 2 aquí en x igual a menos 2 y no derivable también en el mismo punto no tenemos más otra restricción entonces como pueden ver hacer todo este análisis así completo como que es un poquito largo más aún cuando se trate de una función más compleja entonces que tenemos que hacer simplemente derivando la función en este caso lo que hacemos es intersectar no se olviden se intersecta el dominio de la función con el dominio de la función derivada intersectamos esos dos dominios entonces nos dará el intervalo en el cual la función es derivable está bien esa es la forma correcta como se debe analizar la derivabilidad de una función ha quedado claro hasta aquí chicos vamos bien o no vamos bien vean en este caso este por ejemplo hay funciones que puede hacer que no sean necesariamente este puntos angulosos ni sean discontinuos y la función es continua en su dominio entonces que podemos hacer vamos a poner un otro ejemplo supónganse que queremos analizar analizar la derivabilidad de la función ahorita ya termino ya termino es cortito esto de la función y es igual a la raíz cúbica a la raíz cúbica por ejemplo de x menos uno vamos a poner por ejemplo entonces en este caso cuál es el dominio de nuestra función primero vemos cuál es el dominio de la función hay alguna restricción para esta función x menos uno mayor que cero seguro si el índice de radical es impar no no son todos los reales entonces ahora vamos a derivarla la función tengo y' y' va a ser igual a aquí la derivada de esta función primero lo voy a reescribir entonces tengo aquí voy a insertar esta función x menos uno ¿no? la elevamos a la un tercio y le sumamos aquí le voy a poner más cinco porque o más cuatro para que no se confunda con el índice de radical más cuatro entonces la derivada de esta función ¿a qué va a ser igual? ¿qué regla de derivación tendré que aplicar? u elevado a la n es la regla de derivación este enérica ¿no? esta u a la n esta regla vamos a aplicar control c control b u elevado a la n es igual a n por u a la n menos uno por u prima entonces fíjense que en este caso y prima a ver me ayudan con la derivada ¿a qué será igual? un tercio a un tercio un tercio por x menos uno x menos uno a la un tercio menos uno ¿no? en el numerador un tercio menos uno más la derivada por la derivada todavía aquí me falta por la derivada de x menos uno más la derivada de cuatro que es igual a cero me falta el prima ya así está bien entonces fíjense que estamos aplicando la regla de de la cadena ¿no? primero en este caso estoy este derivando u a la n bueno tengo una suma de funciones entonces derivo cada una por separado entonces la primera función la derivo como u a la n un tercio por x menos uno a la un tercio menos uno por la derivada de la base más la derivada de cuatro que es igual a cero entonces aquí la derivada de una constante es igual a cero ¿no? Entonces bueno esta derivada ya nos quedaría entonces así aquí control c ya entonces aquí me quedaría la derivada de x es igual a uno ¿no? y la derivada de este menos uno es igual a cero ya ni siquiera me hace falta escribirla directamente puedo haber puesto que es uno menos cero entonces finalmente mi función derivada quedaría así control c voy a sumarla esta un tercio menos uno ¿cuánto me da? menos dos tercios ¿no? menos dos tercios y por leyes de exponentes ya pude haber puesto aquí menos dos tercios ya entonces esta la puedo llevar al denominador y me va a quedar así tendría y' es igual a la fracción en el numerador me va a quedar uno en el denominador me va a quedar tres multiplicada por x menos uno a la dos tercios ya está entonces a la dos tercios ya ¿no? si la estoy llevando al denominador ya me queda eso este elevada a la dos tercios y listo entonces ahora analizo el dominio de la función derivada me pregunto ¿cuál es el dominio de la función derivada? ¿qué restricción tenemos en este caso? x menos uno ¿qué restricción? en el denominador debe ser distinto de cero de cero todo esto en realidad no voy a ponerla aquí todo esto debe ser diferente de cero distinto de cero o la restricción de denominador no hay restricción de este que se llama no hay restricción de raíz no porque es raíz impar entonces solamente sería esta restricción del denominador entonces bueno esta la puedo llevar al otro lado elevándola a ambos miembros a la tres medios no a la tres medios entonces me va a quedar desaparece el numerador elevando ambos miembros a tres medios entonces en este caso nos quedaría lo siguiente que x menos uno va a ser diferente de cero entonces el valor que no puede tomar x sería uno ¿no? eso es ya entonces el dominio de la función derivada es igual el dominio de la función derivada es igual a todos los reales menos uno pues fíjense que en este caso por ejemplo ya hay una restricción que no la teníamos aquí vamos a poner por tanto intersectando intersectando el dominio de la función original eran todos los reales control c control b esa la vamos a intersectar ya termino ya termino intersección el dominio de la función derivada control b entonces en este caso fíjense que al intersectar estos dos conjuntos no si intersectamos estos dos conjuntos los reales con los reales menos el uno que nos va a dar como resultado nos va a quedar todos los reales menos el uno control c control b entonces esta sería la intersección entonces decimos la función es derivable ya no en todos los reales sino va a ser derivable en todos los reales menos el uno entonces ustedes se preguntarán pero esta es una función continua esta función continua vean que la podemos representar gráficamente bueno hasta que espere que grafique con geogebra va a ser más complicado porque me va a tardar una vida cargando el geogebra lo voy a hacer aquí manualmente lo vamos a hacer tenemos nuestra función y es igual a la raíz cúbica de este x menos uno esa era nuestra función raíz cúbica de x menos uno entonces esta esta es nuestra función x menos uno más cuatro poner control c y voy a poner esta función ya entonces tendríamos en este caso x menos uno está aquí x es menos uno uno dos tres cuatro unidades hacia arriba ahí tendríamos nuestro punto de paso ahí tenemos nuestro punto de paso entonces como esta función o sea originalmente esta función irracional viene así no esta la vamos a trasladar hasta este punto entonces tendremos ahí y ahí bueno así va a ser nuestra función irracional no bueno podemos tenemos entonces en este caso para x igual a uno y y igual a cuatro si x tomar el valor de uno uno menos uno nos da cero cero más cuatro nos da cuatro ese es nuestro punto de paso para x igual a cero tenemos la raíz cúbica de menos uno es menos uno menos uno más cuatro nos va a dar tres aquí tenía que haber pasado la función de ese modo tendríamos la gráfica de la función completamente entonces para x igual a cero y era igual a tres así esa vendría a ser entonces nuestra función y vean que la función es continua en x igual a uno pero no derivable en ese punto de acuerdo eso es lo que estamos analizando entonces cuidado con eso hay funciones que pueden ser continuas pero no derivables en todo su recorrido entonces hay que analizarla tal como lo estamos haciendo ahora para poder sacar nuestra conclusión finalmente listo entonces ahí lo tienen la este gráfica de la función entonces en x igual a uno la función no es derivable de acuerdo porque porque en ese punto en lugar de trazar una recta tangente vamos a trazar infinitas líneas rectas o vamos a trazar una recta secante pero no una recta tangente entonces esa función es continua pero no derivable en x igual a menos uno la función en consecuencia en consecuencia la función es continua pero no derivable continua pero no derivable en x igual a uno listo entonces esa es la forma como vamos a analizar las funciones es muy importante saber dónde es continua dónde es derivable una función cuidado con ello entonces no me vayan a responder en algún momento si les preguntan dónde es derivable una función para que una función sea derivable primero analizo la continuidad pero eso no me da garantía de que una función continua sea derivable necesariamente entonces no es derivable en puntos angulosos no es derivable en este cuando tengo interrupciones como una asíntota tampoco es derivable en puntos de inflexión como esta luego eso lo vamos a analizar con el criterio de la segunda derivada listo bien chicos entonces por favor no se olviden voy a subirles ahora sí ya les voy a subir el práctico para que puedan este ir resolviendo los ejercicios es importante que practiquen supongo que ya todos subieron el examen resuelto no le subí también al grupo x1 que había olvidado subírsela se la subí anoche pero tienen creo plazo para todavía entregarla así que lo que ya lo tienen hecho pueden subirla a la plataforma ya este ya se cerró el plazo ese examen les dije que va a ser por 20 puntos entonces para que si está bien resuelto el examen les voy a aumentar 20 puntos a su nota del segundo parcial ya he visto algunos que me han entregado casi en blanco así que bien listo chicos nos vemos entonces el día jueves ya cuídense mucho nos vemos hasta luego hasta el jueves hola ¿se fue la hija? era que les pida un plazo del examen quien va a retirar la 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 hija? la hija? Gracias. 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 Gracias.